Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Nosotros estamos a favor, sí, de garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos y estamos comprometidas y comprometidos a reforzar ese derecho. Lástima que aquí se votan presupuestos que no alcanzan para estas necesidades. Es cierto que hay un problema de desabasto, sobre todo, como ya se ha dicho reiteradamente aquí, en el 3% de los medicamentos, pero también hay una percepción de desabasto porque hay corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social que crea este desabasto y construye un mercado negro de medicamentos. Entonces la gente llega y no hay el medicamento y lo tiene que comprar en el mercado negro. El problema no se resuelve con esta medida porque es cierto que se le va a dar a la gente su voucher para que vaya a la farmacia, pero estamos con eso creando un incentivo, un agujerito que se va a volver un boquete en las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social porque por ahí se van a ir y por ahí también se va a ir el Consejo Técnico que así como en ABC y en las guarderías no hizo lo que tenía que hacer, tampoco lo va a hacer aquí. Hay un cálculo optimista en pensar que este Consejo Técnico ahora sí va a preservar el valor fundamental del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a crear ese desabasto artificial, se van a ir los recursos y vamos a darle la puntilla a una institución que fue el orgullo de la Revolución Mexicana, que es el último escalón que le queda a la población de este país para protegerse frente a las enfermedades, frente a las desgracias en este proceso de privatización de los derechos sociales y que a largo plazo va a terminar con ella. El efecto político, pues, el efecto económico es crear todavía este mayor hoyo en las finanzas y el efecto político no nos hagamos es darle un nuevo golpe a la única estructura de protección que todavía queda, a pesar de todo lo que se ha hecho por ella. En ese sentido, yo creo que no son válidos estos argumentos falaces que nos vienen a decir que están defendiendo un derecho. Si se trata de defender derechos, creamos las garantías financieras para que todos tengan acceso a los derechos que la Constitución consagra. En ese sentido, yo sí quiero decirles que no hay que hacerse de la vista gorda. Aquí se está pensando en hacer un negocio a pesar de que el país no se está recuperando de nada, a pesar de que la población y las familias cada día se truenan los dedos para ver cómo pasan el día. No nos hagamos con esta ley, se está dando la puntilla más a una institución que es el resguardo de lo que fue la Revolución Mexicana. Yo le pregunto a los del PRI si esta es la manera de festejar los 10 años de una revolución que puso por delante los derechos sociales de este país. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor presidente. Voy a razonar. La petición de la suspensión es porque este dictamen está violando claramente los artículos 109 y 110. La petición es que regrese a la comisión porque además también no se está considerando el artículo 18 de la ley de presupuesto y cuenta pública. Este dictamen tiene un grave impacto, un fuerte impacto y tampoco se está considerando. Entonces, la petición es que regrese a la comisión y que ahí de nuevo se discuta. Esa es la propuesta. Consulte a la Secretaría de la Asamblea si se admite o desecha la moción suspensiva. En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la moción suspensiva presentada por la diputada Enchaustigui. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Es mayoría por la negativa, diputado presidente. Es mayoría por la negativa. No se acepta la moción suspensiva. No se acepta la moción suspensiva. Pregunte. Consulte. Consulte nuevamente, diputada. Consulte nuevamente, diputada. Esta presidencia ya dictó el trámite. La moción suspensiva es desechada. Pregunte a la Asamblea si se admite la modificación presentada por el diputado Pablo Escudero. En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse las modificaciones que propuso el diputado Pablo Escudero. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa. No se vota. Todavía ni se vota.